En este intrincado paraje, entre montañas y el verdor de la naturaleza, cayó hace 140 años el padre de la patria. Aquí se plantó la semilla indeleble, incólume, de Carlos Manuel de Céspedes. Descendientes de quienes se dedicaban a la labranza de la tierra, los campesinos de hoy, junto a sus familiares, a pioneros de la comunidad, a militantes de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas y a dirigentes del municipio, se dieron cita ante el Monumento Nacional erigido en San Lorenzo. A nuestro pueblo, y en especial a nuestra juventud, les toca seguir trabajando y defendiendo las conquistas de la revolución, las que inició Céspedes, y hoy continuamos nosotros. Carlos Manuel de Céspedes encarna la tradición de lucha de todo un pueblo. Lo acontecido en este sitio, cada 27 de febrero, es muestra de la perennidad de su legado, su figura sigue siendo hoy paradigma a seguir. Su imagen se agiganta con el paso de los años y proseguirá arraigada en la conciencia de las actuales y futuras generaciones. San Lorenzo, recodo de plena sierra maestra, continúa siendo casa y abrigo del padre de la patria. Kini Castellanos y Ernesto López Garcés, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Grupo de trabajadores de Geocuba de varias provincias.